Avance de obras de la Alameda Acá en Siloé Estas son las obras de esta Alameda En la primera oeste En Siloé Este Siloé sirvió en el marzo En el marzo de 2018 Ha sido en las obras De la Alameda Acá en Siloé Este es el avance de estas obras De la Alameda Acá en Siloé Como ustedes pueden ver ya están terminando Prácticamente esta Alameda Se está haciendo la alcaldía de Sanquejo de Tali Y este es el avance de obras De hoy Miércoles 21 de marzo ¿Nos vemos? Avance de obras De la Alameda